Este pase va en la próxima de ayer Te lo juro Y sé cuál es pero va en la próxima de ayer Uno arrastra lo que desea en halo Repítale este pase al halogénico Desde el principio Baila de ayer Muchachito inteligente este vea Ya 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 está bueno ya Hablamos mañana